Hola, mi nombre es Adolfo Vargas Mojica y soy médico de la sección calidad de vida laboral. Quiero comentarles un poco acerca de la importancia de la detección temprana del cáncer de próstata. Sabían ustedes que uno de cada nueve hombres en algún momento de sus vidas va a ser diagnosticado por cáncer de próstata y uno de cada cinco hombres que han tenido familiares con cáncer de próstata también van a ser diagnosticados. Pero alrededor de este tema existe desinformación, existe miedo y existe hasta un poco de mito. Hoy queremos explicarles en qué consiste una detección temprana del cáncer de próstata. El examen de próstata debería consistir siempre de un antígeno prostático y de un tacto rectal. ¿Quiénes deben de realizarse el examen de detección temprana del cáncer de próstata? Todo hombre mayor de 40 años y con factores de riesgo debería hacerse anualmente el examen de próstata. Factores de riesgo como cuáles? Por un lado, tener antecedentes heredofamiliares en donde el abuelo, paterno, el papá o los hermanos padezcan de cáncer de próstata. Como segundo factor de riesgo, la obesidad. Sabemos que la obesidad es un factor importante para múltiples enfermedades, pero dentro del cáncer de próstata juega un papel muy importante. Como tercer factor de riesgo, la ascendencia afrocaribeña. No significa que solo las personas afrocaribeñas tengan cáncer de próstata, pero estos hombres van a estar predispuestos, es decir, van a tener mayor riesgo que la población en general. Por otro lado, todos los hombres mayores de 50 años, sin importar los factores de riesgo, deben hacerse un examen anual, un tacto rectal y un antígeno prostático. Desgraciadamente, por temor o por mito, muchos hombres deciden a realizarse solo el examen de sangre y ambos son complementos. De ahí la importancia de hacerse el examen en forma completa. Recordemos, un examen de próstata a tiempo puede salvarle su vida.